Y en la banda Necesita una gota de gracia Una gota de gracia Camino aquí, allá arriba, allá arriba Allá arriba, allá arriba Por ti seré, por ti seré, por ti seré Yo no soy marinero, jeje Yo no soy marinero Soy capitán, soy capitán, soy capitán Baila, baba 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 Necesita una gota de gracia Con una gota de gracia Camino aquí, allá arriba, allá arriba Allá arriba, allá arriba Por ti seré, por ti seré, por ti seré Yo no soy marinero Yo no soy marinero Yo no soy marinero Oye, nada, muy cansito, voy cansito Baila, baba Baila papá, baila papá, baila papá, baila papá. 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 Baila papá. Baila papá, baila papá. Baila papá, baila papá. 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 Una amiga muy traviesa me habitaba en la montaña Se me dormía y se te cuenta en el hoyo de una araña Dormía muy traviesa que habitaba en la montaña Se me dormía y se te cuenta en el hoyo de una araña No se encontraba dentro de la banca de crucia No se celebraje otra vez en nuestra vida No se encuentraba dentro de la banca de crucia No se celebraje otra vez en nuestra vida Ajá, sí, ajá Y bueno, Juan Francisco, tenedor Yo ando ya, su amiga, María Rosales Y allá en Los Ángeles, California Arriba con un, dos señores Arriba las chicas y el grupo Vamos a meter la pista de baile A pasarla bonito Y aquí la canción de las bar ilusiones Yo te doy el azuqueo de la mano del coquete Me mira la masa que yo lo traje Yo te doy el azuqueo de la mano del coquete Soqueta preocupada, la amiga le decía Que bollosa pequeña, yo no sé cómo cabía Soqueta preocupada, la amiga le decía Que bollosa pequeña, yo no sé cómo cabía Amigo Pablo Vamos a bailar pegaditas, pegaditos Pechitos contra pechitos Vamos a bailar para Julián Gutiérrez Parte de la cruz de Tentor Lo que se ve que estará permitiendo para el 23 de diciembre A ver en la Santa Rosa conozco, profesiones Gutiérrez Vamos a bailar para Julián Gutiérrez Lo en la Unión Gutiérrez Raúl Matías para Julián Gutiérrez Son los naviales, a lo mejor que se quede sobre el voto. Aguas con los tacones. Ancho. Alencheca de Villa vamos a bailar, charalto, alzamos el bote y en la cumbre atacaba. Por el montéramasita prayjikii, por el bordé amastita playjikii, por el bordé amastita playjikii, por el bordé emh. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!